Último bloque en Almas de mi Pau y quiero comentarles que para el programa que viene vamos a tener la presencia de un artista que la viene rompiendo con su primer trabajo discográfico titulado Inquieto de esta era, estoy hablando del querido Ben Jalabriola que nos trae en exclusiva para el programa su videoclip con una gran artista Milena Salamanca, así que vamos a tener muchas sorpresas para el programa que se viene así que imperdible, vamos a seguir disfrutando ahora sí del querido Pachi Herrera y más de su música aquí en Almas de mi Pau A todas las charangueras y charangueros de este continente, de Latinoamérica y del mundo también va dedicada esta canción, Charangueando Chau! 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 ¡Gracias! 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 A Don Burgó la Madrid, Joaquín Burgó, me rimaba Mientras Cafrón cantaba de changuito en esa casa ¡Gracias! Este soy yo, como el rapacho, como el cardón ¡Gracias! 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 Junto a los hermanos Chañi, los hermanos Caballero Taramayo y Ribarola, familias de Musiquero A Doncellas vuelven días, a Julgo el nuevo Chagra Cisneros llora en el folle, Heriberto en la quebrada Domingo Serpa el poeta, Leopoldo Habana, Abrapampa Carlos Guanuco en el Guaira, Ricardo Vica, Humahuaca ¡Gracias! 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 Y ese churqui que vino a andar ando amando Guitarreando con yerbita con el tarrito Cuñado, buqueño soy Este soy yo, como el alpacho, como el cardón Buqueño soy, soy lo que soy Hijo del viento, hermano del sol Chapateadito ahí Héctor Rizón sueña en Yala Toca Torre San Paricio Cuando Nermógenes cayó Froila en cabeza y Murillo Toca la que no me arramos Barrojo cante en el huaico Máximo Guma en la puna Con el collita mercado Paco, Lucas, Quererinca Miguelito del solar Luis Paredes es un ángel Que nos enseñó a volar Gracias Miguel, sí señor Yo vi en casa escalanchito Cantora dueña de casa Huevo elguero en la bohemia Del andariego mirando Buqueño soy Este soy yo, como el alpacho, como el cardón Buqueño soy, soy lo que soy Hijo del viento, hermano del sol La melodía Brinda el rengo mayagray Bajo las carpas de Yala Por Galán y por Galbetti Que un norte grande soñaran Resistiendo al patriarcado Barbarita con su caja De Mitrópulo se enciende La libertad en su mira Marina Vilde y su lucha Oblea por Puma Marca Avelino para el tiempo El Aguilar lo acompaña La vida y el Aguilar Avelino la sal Rodolfo Puches bandera Raúl Percal en su paro Mientras Don Gopa y Fidalgo Tarkan al sol comedar Buqueño soy Este soy yo Como el alpacho, como el cardón Buqueño soy Soy lo que soy Hijo del viento, hermano del sol Buqueño soy Este soy yo Con esta historia Con este amor Bueno, sí Esa fue la que dejaron Los ancestros para vos Es preciso respetarla Con conciencia y con amor Va creciendo la semilla De tu vida con el sol Vas haciendo con tus saltos En el mundo una canción Cada vida es una canción Oh, 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 melodía Somos todos parte de esta gran orquesta universal Las mentiras van desafinando el coro de la paz Si tu tiempo no te alcanza pa' cantar con la verdad En los ojos de tus hijos la armonía encontrarás Cada vida es una canción Oh, 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 melodía ¿Le gusta, compadre? ¿Le metemos unas cuequitas pa' que bailen ahí? No, no, no más ¡Viva Bolivia! Con todas, con todas ¡Viva Bolivia! ¡Gracias! 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 Que nos ha dado este gran especial Aquí en exclusiva para Almas de mi Pago Amigos, amigas Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Almas de mi Pago Mi Sanca tiene una pena Imposible de curar Viendo a llorar a mi madre Cuando me iba a marchar Amaba que es tu Voy llegando a mi destino Y aquí puedo vislumbrar La gran ciudad con sus luces Donde anda encandilado Te pido al Santo Padre Que me ayude donde voy Y que me conserve siempre Así no más como soy De Santiago del Estreo A Buenos Aires, me iré Que las almas de mi Pago No me dejen padecer Una manera distinta de ver folclore Amas de mi Pago